Ahora, la era contemporánea más cercana a nuestra era, tenemos a Karl Barth y Rudolf Buhlmann, que ellos tenían una visión similar a lo que tenía Henry Dudwell. Karl Barth, por ejemplo, decía que la razón no sirve, no sirve para las verdades del cristianismo, porque Dios es totalmente otro. Es decir, Dios está tan fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión, que tratar de argumentar en favor de la existencia de Dios es estúpido. Porque nuestra razón no alcanza a comprender lo que Dios realmente es. Entonces, él decía que una persona solo puede llegar a conocer las verdades del cristianismo si hay un encuentro personal con Dios. Es decir, si Dios se revela a la persona y se da a conocer a ella, pero una persona no llega a conocer las verdades del cristianismo solo al estar expuesto a evidencia o a argumentos en favor del cristianismo. Y él da mucho énfasis a la autoridad de la palabra. Es decir, que se tiene que creer la escritura simplemente porque es inspirada por Dios y eso le da la autoridad de ser creída. Rudolf Buhlmann tiene un pensamiento bastante similar. Él dice que la evidencia es contraria a la fe. Es decir, si una persona llega a creer en el cristianismo por evidencia, eso no es fe. Él dice que la fe tiene que estar completamente contraria a la evidencia para que sea fe. Él dice que la argumentación histórica es fatal y que tiene que existir una ausencia de criterio racional para poder acercarse a las verdades del cristianismo. Y también da mucho énfasis también a la autoridad de la palabra. Es decir, que tiene que ser creída simplemente por el hecho de ser la palabra de Dios, de ser inspirada por Dios. Cualquier intento de probar alguna de las cosas que está ahí es inservible. No sirve la argumentación histórica. Él dice que es fatal.